... ... Los videojuegos para móviles causan furor en China... ...con un mercado que se eleva a 270 millones de euros... ...sólo en el primer trimestre de este año... ...un aumento del 30% respecto a 2012... ...los expertos no ven una saturación del mercado a corto plazo... ...pues los teléfonos inteligentes... ...sólo representan el 50% de la telefonía móvil actual. El crecimiento del mercado es tan significativo... ...y el incremento de ingresos tan importante... ...que los desarrolladores de juegos para móviles... ...realmente no pueden ignorar el mercado chino. Empresas como Yodo 1 son cruciales... ...para los desarrolladores occidentales en China... ...la complejidad del mercado estriba... ...en que se necesita un asesoramiento local... ...para entender los intricados mecanismos... ...de la distribución y la venta de juegos para móviles... ...la empresa francesa Game Loft... ...lleva en Pekín desde 2003. Comparado con otras industrias de entretenimiento... ...los videojuegos crecen a un ritmo exponencial... ...tanto juegos en línea como juegos para móviles... ...los ingresos son mayores que en otros medios... ...como el cine, la televisión y la música. La fiebre de las aplicaciones lúdicas... ...arrasa en China y es un negocio en pleno apogeo... ...los ingenieros producen éxitos a nivel mundial... ...adaptar los videojuegos al gusto local es una cuestión vital. La gente en China tiene que soportar mucho estrés... ...los videojuegos para móviles en el trayecto al trabajo... ...o para matar el tiempo, son muy buenos para bajar la presión. Este auge exponencial de los videojuegos... ...se debe a la caída de los precios... ...y a la venta masiva de móviles... ...el mercado chino es sin duda una mina de oro aún por explotar.